¿Recuerdas esa caricatura llamada Hongmi Bravo? Seguro que sí, muchos tuvimos buenas infancias viendo esta genial serie, pero ¿alguna vez te preguntaste por qué Hongmi se veía tan fuerte y atractivo a sí mismo? Bueno, entonces prepárate. Hongmi James Bravo era un chico flacucho sin un gramo de fuerza mínima, por supuesto, esto no impedía que Hongmi fuera un chico que corriera mucho. Esto se notaba de verdad cuando unos chicos de la escuela lo perseguían, a los cuales llamaremos matones, claro que esto era una de las cuantas cosas que tenía que soportar Hongmi, gracias a su madre, quien es una de las grandes ayudas que tiene Hongmi para sobrellevar los abusos y maltratos de los matones. Una de sus mejores amigas, o mejor dicho, su única amiga, era la pequeña Suzy Campbell. Esto se debía a que en la escuela de Hongmi a nadie le agradaba, ya que a nadie le gustaba que Hongmi usar a lentes, debido a que tenía problemas de vista. Pops era el apodo que Hongmi le daba al cocinero de un bartender que él visitaba mucho. Pops era como el padre de Hongmi, ya que le tenía mucho aprecio. Pops siempre le cobraba de más a Hongmi, ya que lo consideraba un idiota. Carl Lemmings era el único amigo que tenía Hongmi, ya que ambos eran los marginados de toda la escuela. A Hongmi no le importaba esto, ya que sentía cierta molestia y felicidad al mismo tiempo, gracias a que Carl era muy insoportable a la hora de hablar, pero de todas formas Hongmi lo apreciaba mucho. Después de un tiempo, se enteró de que Suzy tenía una enfermedad grave, lo cual preocupó mucho a Hongmi. Después de unos meses, Suzy logró superar la enfermedad, pero Hongmi no estaba seguro de eso. A pesar de todo, Hongmi tenía varios problemas que resolver. Hongmi se había vuelto alcohólico, ya que durante el tiempo que Suzy estuvo enferma, empezó a beber para calmar los nervios. Además, Carl había tenido un accidente que lo dejó casi ciego, lo que ocasionó que tuviera que usar lentes. Hongmi lo ayudaba a moverse por la casa, lo cual era muy amable de su parte. Pops, en cambio, estaba mejor que nunca en términos económicos y, como puedes imaginar, le dijo a Hongmi que lo sentía, ya que él, había sido diagnosticado con cáncer. Hongmi no quería alarmar a los demás, así que lo ocultó comprándose una peluca, que combinaba con su camiseta negra, jeans azules, zapatos negros y sus nuevos lentes oscuros. Un año después, Hongmi, ya con su novia y todos sus amigos y familiares, estaba en la camilla del hospital, junto a Hongmi, quien estaba en cama reposando en sus últimas horas de vida. Su madre se despidió de él con un beso entre lágrimas y le dijo. Siempre serás mi bebé. Su novia, cuya identidad se mantuvo en secreto, se despidió con un beso de amor puro. Carl, su amigo, le entregó sus lentes y, casi llorando, le dijo. Nada será igual sin ti, Hongmi. Adiós, compañero. Pop se disculpó por última vez con Hongmi y le dijo que lo quería como a un hijo. Finalmente, la pequeña Sufi se despidió de Hongmi, dejando una carta y una flor en su pecho, y diciendo las últimas palabras que escucharía su viejo amigo. Siempre serás mi bebé, Hongmi. Uno de los directores de Cartoon Network se enteró de esta trágica historia y, en honor a Hongmi, creó lo que conocemos como Hongmi Bravo, presentando a Hongmi como lo que siempre quiso ser. Un conquistador de mujeres, un buen hijo, un chico malo, y por supuesto, inmortalizándolo en la infancia de muchos. Hongmi James Bravo, siempre te recordaremos, Cartoon Network. Atención, suscriptores apasionados de lo sobrenatural. Les presento mi libro Leyendas Urbanas. Misterios que te dejarán sin aliento, ya disponible en Amazon. Encuentra el enlace para comprarlo en la descripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!